Nos encontramos de nuevo Hoy parecemos extraños Como han pasado los años Y tanto nos rompió el tiempo Pesaron tanto los daños Más de lo que imaginamos Todas las murallas Te dejé romper Conmigo Yo bajé la guardia Y me tropecé Contigo Baby Cuando me dejaste Baby Me quedé sin aire Baby Y alguien viva rescatarme Baby Y ahora respiro de nuevo Perdí la guerra en un momento Me dejaste en el suelo Perdido y sin aliento Y todo se quedó en silencio No había más sentimientos Debí empezar de cero Todas las murallas te dejé romper Conmigo Yo bajé la guardia Y me tropecé Contigo Baby Cuando me dejaste Baby Me quedé sin aire Baby Y alguien vino A rescatarme Baby Y ahora respiro de nuevo Música Piano time Mr. Moon Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!